Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. En Guatemala, miles de militares retirados han comenzado una serie de protestas exigiendo una indemnización que les prometió Alejandro Yamatey durante su campaña presidencial. Hace tres años, un partido de derecha hizo una propuesta para que a cada uno de ellos les fueran entregados más de 15 mil dólares con motivo de su servicio durante la época del conflicto entre el Estado y la guerrilla. Sin embargo, años más tarde, la propuesta aún no ha sido sancionada en el Congreso y los veteranos exigen que se les cumpla. El siguiente es un reportaje de nuestros corresponsales Aurora Bayud y Andrés Suárez Jaramillo. Nosotros somos los héroes de la patria, señores. Apostados frente al Congreso de Guatemala, los veteranos militares exigen que se les retribuya con dinero la guerra que pelearon durante 36 años y que dejó más de 200 mil muertos. Al no contar con una pensión, los veteranos de guerra se aferraron a la promesa política del presidente Alejandro Yamatey de recibir un bono económico, un proyecto de ley que lleva tres años sin avanzar en el Congreso. Entonces queremos que se nos aprueban los derechos que estamos peleando. Arcadio de Jesús Oliva Pérez es uno de los 98 mil exmilitares guatemaltecos que exige la indemnización de más de 15 mil dólares. Actualmente vive en una aldea rural de Guatemala, donde aún conserva las fotos de cuando era un joven que reclutaron a la fuerza para pelear en el monte los años más cruentos de la guerra. En la guerra, si no mata a uno, lo matan a uno, ¿verdad? Pero de que me defendí en ciertos momentos con mi arma, sí lo hice. Otro de los recuerdos que conserva son las botas de patrullero. El ponerme ahora las botas, pues para mí no es que se diga una alegría, un orgullo, porque la verdad los beneficiados de la defensa de la patria eran los cabezones del ejército. Ay, tan guapo es de mi muñeco. Con 58 años, Arcadio tiene cuatro hijos, nueve nietos, un bisnieto y ninguna pensión a la vista. ¡Hala, qué rico! Motivos para luchar por un bono de guerra que posiblemente no va a obtener y que ante la Carta Magna de Guatemala es inconstitucional. Vamos ahora a Francia, porque las huelgas de los trabajadores en las refinerías de Total Energies han terminado por producir una escasez de combustible que ha terminado por afectar a cerca de un tercio de las estaciones de servicio del país, generando largas filas y frustración en muchos de los automovilistas. En medio de las ganancias récord de las compañías de hidrocarburos, debido a los altos precios de la energía, ahora los empleados exigen un aumento salarial de por lo menos el 10%. El gobierno insiste en que no hay motivos para el pánico, sin embargo también hace un llamado a la responsabilidad. Informe de nuestros colegas de France Televisión y de Olivier Farrin. Una fila aparentemente interminable de vehículos a primera hora de la mañana del sábado en París. Algunos automovilistas pasaron horas parados con la esperanza de llenar sus depósitos. Me levanté a las 4 de la mañana para ir a buscar gasolina. Tras una larga espera hubo alivio, aunque las existencias eran limitadas. No es la gasolina, sino el tiempo que estoy perdiendo en el coche. La búsqueda de combustible continuó durante toda la noche. La escasez provocada por las huelgas en las refinerías ha afectado a una de cada cinco gasolineras en Francia. El norte del país está especialmente afectado, como en esta estación de servicio de Arras, donde se está controlando la entrada. ¿Cuánto tienes? ¿Tres cuartos? No se puede, no, no. Solo se permite la entrada a personas con ocupaciones prioritarias, algo que los automovilistas parecen entender. Los vehículos prioritarios tienen que poder repostar y estar disponibles. Pero incluso esta trabajadora que pudo llegar a los surtidores está teniendo dificultades. La estación, que fue reabastecida el viernes, ya no tiene combustible. Vine anoche, pero no había. Me dijeron que los estaban reabasteciendo, pero ya no hay nada. Voy a probar en el surtidor de al lado, o en el otro, o por ahí. El gobierno dice que no hay que entrar en pánico, pero los partidos de la oposición aseguran que no está haciendo lo suficiente para resolver la situación. La Fiscalía Alemana abrió una investigación por el presunto sabotaje que sufrieron los gasoductos Nord Stream que pasan por el mar Báltico y que produjeron enormes fugas de gas al ambiente. El hecho se produjo en momentos en los que el país europeo se enfrenta a una histórica escasez de gas natural y cuando ha tenido que renovar los llamados a sus ciudadanos para que reduzcan el consumo con el fin de evitar cortes durante el invierno. En medio de esta situación crítica, un pueblo en el norte de Baviera ha encontrado una forma innovadora de mantener sus casas calientes, producen su propia electricidad e incluso les sobra para exportar. ¿Cómo lo logran? Veámoslo en el informe de Peter Hutt Sierra. Desde la distancia, Grossbardorf puede parecer un pueblo más de Alemania, pero si se mira de más cerca, sus mil habitantes obtienen casi toda su energía de fuentes renovables locales. La pieza maestra, una red interconectada de calor y electricidad alimentada por maíz, estiércol y residuos vegetales. Esas plantas fermentan. Mediante bacterias producen metano. Ese metano impulsa un generador para generar electricidad. Como cualquier motor necesita refrigeración y esa agua de refrigeración calienta el pueblo. Grossbardorf complementa esta red con cuatro molinos de viento y más de ocho hectáreas de paneles solares. El pueblo produce ahora quince veces la electricidad que necesita, con precios energéticos bajos. Un gran atractivo. Vienen empresas, impuestos municipales y sobre todo los jóvenes encuentran trabajo aquí. Y los jóvenes son el futuro. El modelo de Grossbardorf no puede aplicarse en todas partes ni adoptarse de la noche a la mañana. Sin embargo, puede proporcionar independencia de los mercados energéticos globales a las pequeñas comunidades en un mundo inestable. El fin de la pandemia marcó el regreso del turismo masivo a la capital catalana este verano. Y con él están también de vuelta los carteristas. Barcelona es una de las ciudades europeas más afectadas, con cientos de robos reportados semanalmente. Ante este creciente flagelo y ante la incapacidad de la policía para frenarlo, grupos de ciudadanos se organizan, patrullan en la ciudad para advertir a los transeúntes, disuadir a los delincuentes e incluso frenarlos. El siguiente es un informe de Céline Schmitt, Armel Exposito y Lois Levesque. Estamos en Barcelona. En el metro, estos carteristas agarrados sin fraganti son llamados al orden. Otra vez, carteristas, son carteristas. Estas imágenes fueron tomadas por Eliana. En su tiempo libre, esta barcelonesa recorre los pasillos del metro para alertar a los pasajeros. Señoras y señores, vigilar vuestras pertenencias, ¿vale? En la ciudad más visitada de España, los robos son habituales. Para proteger a los usuarios, Eliana ha creado una patrulla formada por unos 50 vecinos. Conecta muy bien el aeropuerto. En 10 años, Eliana ha desarrollado todo un arsenal de métodos para localizar y detener a los ladrones. Esta línea es la mina para ellos. Es el lenguaje corporal. Lo has visto, cómo miraba la mochila. Has visto cómo se habla. Has visto que no van vigilando el móvil. Mira, ellas van vigilando el pasaje. Ellas no van ahí como vamos todos ahí. Y el agresor queda marcado durante 24 horas de rojo. Y, bueno, esta bolsa que lleva el móvil. Y aquí siempre va la cámara encendida para poder pillar cualquier intento de robo. Cientos de videos que el colectivo Ciudadano publica en las redes sociales. Publicamos en redes sociales porque entendemos que esto es de interés ciudadano. O sea, sus caras son de interés ciudadano. Todo esto son carteristas. Por su parte, el sindicato mayoritario de la policía catalana no ve con buenos ojos esta brigada. Pero utilizan métodos que no son legales. No pueden utilizar sprays de pimienta y menos en un área como el transporte público, un área cerrada que puede ser peligrosa para otros usuarios y usuarias. Y tampoco, evidentemente, pueden grabar con ningún dispositivo móvil porque está prohibido, es ilegal. La policía calcula que cada día se producen unos 200 robos en la capital catalana. La exposición Monet-Mitchell en la Fundación Louis Vuitton de París crea por primera vez un diálogo visual, artístico, sensorial y poético entre las obras de dos artistas excepcionales, Claude Monet con sus menúfares y Joan Mitchell. Ambos dejaron su huella no solo en su época, sino también en generaciones posteriores de pintores. El siguiente es un informe de nuestros colegas de France 2 y Olivier Vizot. Nenúfares del artista francés Claude Monet y la naturaleza a orillas del Sena del estadounidense Joan Mitchell. Monet y Mitchell y los dos artistas se comparan a menudo, aunque pintaron en momentos diferentes. Para entender mejor por qué, volvamos atrás. Desde sus inicios, Mitchell se dio a conocer por sus trazos abstractos. Tuvo reconocimiento en Nueva York en los años 50, junto con otros artistas abstractos como Jackson Pollock, que querían reinventar radicalmente la pintura. Fue entonces cuando redescubrieron los nenúfares de Monet. Fueron las últimas pinturas del artista francés cuando sufría ya de disminución de la vista. En sus primeras obras, Monet utilizaba la perspectiva que daba volumen a su arte. Pero sus nenúfares aparecen planos y borrosos. Eso es lo que convirtió al pintor francés en un pionero de la abstracción, según los expresionistas estadounidenses. Es el revival de Monet. Y todos los pintores expresionistas abstractos americanos se compararon con Claude Monet y se inspiraron en él. Joan Mitchell no ocultó esa influencia. Se instaló en las orillas del Sena, a pocos kilómetros de la Casa de Monet, donde se inspiró en un paisaje compartido. Por primera vez, esta exposición sitúa las obras de ambos pintores, una al lado de la otra, creando un diálogo visual excepcional. Queremos agradecer a Café la Mata por prestarnos sus instalaciones para la grabación de este programa. Y a ustedes también muchas gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France24 y France24.com.